Gira a la izquierda y divisa el letrero amarillo y marrón. El camino parece seguro. Ningún antiguo compañero de fiesta que se interesa en cómo le va la vida por intercambiar unas palabras y no sentirse como lo que es. Un auténtico extraño. ¿Cómo va eso, tío? Pues bien, ¿cómo va a ir? Padezco un brote psicótico con delirios paranoicos, sensaciones de mierda y alucinaciones aterradoras, ya sabes. ¿Recuerdas esas dosis de LSD que estaban tan frescas? Pues eso. Ah, guay, tío. Me alegro por ti. El camino sigue pareciendo seguro. Ninguna antigua novia a la que se le tuerce al gesto viendo el despojo en que se ha convertido. Muy pálido, las barbas sin cuidar, los ojos hundidos en la piel negra de las ojeras, un poco más arriba de los pómulos de Yonki. Nosebundos, inducido por sustancias, es la primera novela del compañero Raúl Sánchez. La publicó Ediciones Paralelón 2014 y desde entonces quería hincar el diente. El Nosebundos es un relato intenso donde la literatura campa a sus anchas sobre unos mimbres narrativos mínimos. Carlos y su salud mental son la pauta sobre la que se escribe una continua bofetada de palabras, párrafos desoladores y páginas que son esperanzados arrullos. Carlos sufre brotes psicóticos y cuenta desde su punto de vista el día a día de la enfermedad mental y sus relaciones con la familia, con los amigos y consigo mismo van a vertebrar toda la novela. Esta odisea moderna es, en efecto, un viaje de autoaceptación donde la navegación cotidiana se complicará a menudo y la lucha contra el desamparo y la soledad será feroz. El héroe baja hasta los infiernos y resurge como un ave fénix dolorosa, dispuesto a no abandonarse a las profundidades de la locura. Pero, como decíamos, lo importante es la catarata de literatura que nos arrastra en su vaivén excesivo, llevándonos también a nosotros de viaje por todas las ocurrencias, recuerdos y agonías del protagonista. Hay gente que escribe bien, y luego está Raúl Sánchez, que es uno de esos autores que debería haber despuntado ya si el mundo editorial no fuera una precaria fábrica de volúmenes insulsos. Raúl Sánchez